Buenas tardes, cuéntanos cómo se movilizó el pueblo el día de hoy. Gracias por el contacto, por este nuevo contacto ya 13 sanjuaneros de 13 cofradías de la capital se encuentran aquí en el foro Libertador para después de luego de haber ovacionado a su santo San Juan desde la Plaza Bolívar. Ya la ministra para el Poder Popular para la Cultura se encuentra con nosotros y en este momento va a ofrecer declaraciones de esta festividad religiosa. Buenos días a toda Venezuela, a esa Venezuela hermosa. Vamos a darle un aplauso al pueblo venezolano en resistencia. Ese pueblo venezolano, esas mujeres, esos hombres que hacen cultura, que están dando esperanza, que están dando fuerza para decirle a nuestro presidente también que lo está haciendo excelente, que lo está haciendo muy bien y que apostamos por esa esperanza y esa alegría para los pueblos. Señor presidente, aquí estamos cumpliendo sus instrucciones. Las calles son del pueblo, las calles son nuestras y está aquí el pueblo de Caracas, su pueblo de Caracas, los cultores de más de 15 cofradías de Caracas, patrimonio cultural aquí en la calle, demostrando con amor, con cantos, con bailes y llevando ese mensaje de San Juan, llevando el mensaje de la esperanza de San Juan, abriendo caminos para la paz. Eso es lo que hizo nuestro San Juan hoy, exorcizar la muerte. Exorcizamos la muerte en Caracas. Le dijimos, se va la muerte de Caracas. Decretamos territorio libre. Decretó hoy San Juan. Hoy San Juan decretó territorio libre de terrorismo, de muerte. Hoy, desde hoy se despliegan todas estas cofradías por los barrios de Caracas, en Antímano, en Caricuado, en San Juan, en La Vega, en el 23 de enero. Siempre lo hemos hecho. Siempre hemos estado en el barrio, en las comunidades, cantando, resistiendo. Y eso lo vamos a hacer una vez más, para demostrarle al mundo que en este país no reina la muerte. Aquí reina la esperanza, reina la luz, una luz. Somos guerreros de la luz, guerreros de la luz de la cultura. Aquí tiene, señor Presidente, un ejército cultural, un ejército cultural lleno de amor, de esperanza. Y además aprovecho para que mañana, en unión cívico-militar, podamos salir todos. Este ejército cultural también sale desde Plaza Venezuela hasta Los Monolitos. Vamos a ir cantándole a San Juan. O sea que continúa ese San Juan en la calle, exorcizando. Pero también nos vamos a Carabobo. Nos vamos junto a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestros militares, patriotas. A defender también, como lo sabemos, con nuestro San Juan, con nuestro canto, con nuestra esperanza. De manera que aquí tiene un pueblo, un pueblo cultor, cumpliendo, como dijo César Rengifo, que la revolución debe ser una revolución cultural, si no, no es revolución. Y estamos empeñados en eso, estamos en la calle y estamos llenando de esperanza. Tendemos fuente. Le decimos a todos esos compañeros, a esos cultores, hermanos, hermanos, vente con nosotros. Vente, vente con nosotros. San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da. Somos Venezuela y la constituyente va. ¡Tambor y campo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aloé, aloé, aloé! ¡Aloé, aloé! ¡Aloé, aloé! No, no, no quiero que quede yo. Sí, hermosa, por favor. Ok, pero voy para hablar en un momento. Ok, vamos en este momento, en este repique de tambor, pero yo quisiera hablar con Omar Bielma, que es director, presidente de Patrimonio Cultural. Omar, ¿cómo se encuentra esta vigencia de San Juan, que fue detratado Patrimonio Cultural en el año pasado? Mira, un año, un año, esta es una iniciativa de los propios cultores y cultoras de toda Caracas, de las 18 cofradías, y hoy tenemos presencia de 13, donde ellos mismos nos buscaron para que valoráramos todo el proceso de más de 40 años que tienen en todas esas comunidades, recreando el San Juan Bautista que aprendieron con sus antecesores en sus pueblos. Y ese pueblo se mudó completo a Caracas, precisamente para celebrar, para entendernos desde una patria entera aquí en la ciudad. Nos entendemos una patria entera bonita, una patria entera revolucionaria, una patria entera que hace presente en su cultura como un mecanismo de defensa contra la mentira. Somos la verdad, somos la historia, somos una propuesta para tener un país bonito, una patria bonita. Y Venezuela es así, con una cultura que es nuestra ministra. Gracias, Omar. Me voy al campo político. La actividad, estas tradiciones culturales están establecidas en nuestra constitución, pero podemos agregarle a este proceso constituyente que sea incluido en esta nueva constitución que viene. Claro que sí. Fíjate que uno de los temas más importantes que tenemos es que la constituyente es un espacio justamente de participación. Es el espacio más soberano y más democrático que incluye nuestra constitución nacional, nuestra constitución de la República Bolivarana de Venezuela. Y lo promueve para que todos tengamos el derecho de participar. Y yo creo que la soberanía la debemos ejercer es participando. Uno de los logros de esta revolución es porque tenemos un pueblo que participa, un pueblo que vota, un pueblo que toma decisiones, que discute, que participa y forma parte de las decisiones del Estado. Creo que el escenario de la constituyente es justamente el mecanismo que implica que más allá de la estructura del Estado es el pueblo como soberano el que toma las decisiones y orienta todas las labores que debemos ir haciendo desde el Estado. Gracias, gracias. Escuchamos entonces declaraciones de Omar Bielma, también declaraciones de la ministra, llamando a esa paz que constituye nuestro país. Se llamó mañana, continúa esta festividad, el día de mañana, de Plaza Venezuela, los motolitos. Ella habló sobre ese legado de César Regifo cuando habló que la revolución es cultural o no lo es. Esa es la información, es el aporte informativo de esta hora y con ella despido este contacto. Adelante.